Continuamos con nuestra invitada del día de hoy, es Janet Kaplún, experta en estilo de vida, y nos acompaña vía satélite desde la ciudad de Orlando para hablar sobre planificación de vacaciones, sobre lo que ella tiene, importantes consejos. Hola Janet, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Para muchos es el momento de planificar las próximas vacaciones, y nos gustaría saber cuáles son las tendencias de los viajeros en este momento, y qué debemos tomar en cuenta. Bueno, en los milenios cada vez están viajando más solos, están planificando viajes por su cuenta sin tener en cuenta una pareja o familia, lo cual es muy interesante. Por otra parte, las redes sociales han cambiado la manera en que vacacionamos, la gente quiere documentar cada instante, van eligiendo experiencias de acuerdo a la foto que van a tomar y van a compartir en redes, e incluso el 22% de los viajeros consideraría comprar una casa vacacional dependiendo de lo fotogénica y de las posibilidades para ponerla en Instagram, lo cual es bastante interesante de cómo está cambiando todo el enfoque. Definitivamente que sí, pero tu consejo sería viajar en grupo o mejor es hacerlo solo. ¿Cuál es la mejor manera de planificar las vacaciones? Bueno, los viajes en grupo siguen estando muy de moda. Por ejemplo, el 43% de los estadounidenses, de acuerdo a una encuesta reciente de Windham Destinations, con quien estoy colaborando, viajan familia. Y el 13% viaja con familia extendida. Esto quiere decir los tíos, los abuelos, los primos. Y esto presenta ciertos desafíos porque tienes que obviamente organizar algo para cada integrante de la familia. Pero también una vacación en grupo es un momento maravilloso para romper la rutina y crear recuerdos que de verdad te reenergizan y te llenan de energía positiva para el resto del año. Entonces debemos planificar nuestras vacaciones pensando un poco en el destino y también en los intereses de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las? Bueno, la tendencia en estos momentos es obviamente elegir a dónde vas a ir. El 42% de los viajeros quieren probar lugares diferentes, pero nadie quiere sacrificar la comodidad. Y por eso que los timeshares en estos momentos o tiempos compartidos están experimentando un auge. Porque tienes todas las amenidades de un resort grande, tienes lavandería, tienes piscinas, tienes entretenimiento, restaurantes, pero tienes la comodidad de quedarte en cuartos con múltiples habitaciones, con una sala, con un comedor y por supuesto con una cocina que eso te permite ahorrar dinero porque puedes cocinar, por ejemplo, desayuno y tienes comidas compartidas, pero a un precio bastante más accesible que lo que sería de repente estar comiendo fuera a cada rato. Y también otro dato importante, que como las personas quieren explorar diferentes partes del mundo, el tener cientos de lugares que puedes visitar, ya sea en ciudades grandes, en playas, en centros de montaña, tener esa flexibilidad y esa diversidad de verdad es muy atractiva para todos los viajeros en estos momentos. ¿Nos hablas de diferencias bien marcadas sobre lo que era el tiempo compartido, cómo lo conocíamos antes y cómo es ahora? Bueno, lo que pasa es que antes tú comprabas una semana determinada en un lugar determinado y hasta un tipo de habitación específico. Ahora el sistema de puntos, por ejemplo, de Windham Destinations, hace que las cosas sean mucho más fáciles. Tú puedes ir a donde quieras, cuando quieras y eliges el tipo de acomodación o de propiedad que te acomode en ese minuto. O sea, si te quieres ir a una ciudad grande, puedes irte, por ejemplo, a una ciudad como Chicago. Te puedes ir a Nueva York, quieres irte a una playa, te vas a Cancún, quieres ir a Walt Disney World Result, te vienes a Bonnet Creek. Entonces, de esa manera, tener esa flexibilidad y tú poder elegir a dónde vas a ir en el momento que sea conveniente para tu familia, de verdad hace que sea un sistema muy diferente a lo que era antes. Entonces, Janine, ¿cuál aconseja sería el primer paso que debemos dar? Bueno, el primer paso es hacer tu investigación sobre dónde quieres ir, definir una fecha que funcione para tu familia y de ahí empezar a sacar los boletos aéreos si es que vas a viajar en avión, para de esa manera ahorrar. Y, por supuesto, buscar un lugar que acomode los intereses de quienes van a viajar. Y puedes encontrar muchas ofertas en un sitio que es extraholidays.com. Hay ofertas de último minuto y también para las vacaciones de verano. Así que es muy recomendable, de verdad, comparar precios para, de esa manera, buscar algo que se ajuste a tu presupuesto. Sobre todo porque hoy en día cualquier destino turístico en el mundo se hace más accesible a cualquier persona si lo organizamos contigo. Así es, muy cierto lo que dices. Gracias, Janine, por todos tus consejos. Muchas gracias a ti.